...entran en la convocatoria en este encuentro que va a ser el penúltimo, como decimos, de la pretemporada para el conjunto esportinguista. Posando para los compañeros, este penúltimo amistoso rojiblanco la pone en juego el Real Avilés. Amistoso 3 en México, con victoria ante el Santos Laguna en PSGTV, como digo, mañana a las 8 de la tarde tienen una cita. Con la tele del esportinguismo, buscaba progresar Jordan Carrillo, se fue al suelo, hubo falta, balón que va a ser para el conjunto rojiblanco. Y disfrutando de este, creciendo, ya vemos a Miguel Ángel Ramírez de pie dando indicaciones a los suyos, recibiendo a Jordan Carrillo, caído al costado diestro, siendo objeto nuevamente de la falta. Segunda que fuerza el mexicano, cargando de primeras para Nacho Méndez, este para Jordan Carrillo. Bien, ahora de primera es el esporting, tocando y combinando la tienda el mexicano, retrasa para Cali izquierdozo, el argentino con la bola para Jordan Carrillo. Muy activo, muy controlada, aspecto mejorable del suelo de puerta al césped, mejorable y eso posibilitaba. Sobre Yuka, y el balón que ya lo juega el esporting es Jordan Carrillo. Encima de Paracote, el de Rozas que cruza divisoria, que se apoya de nuevo en Jordan Carrillo, que baja a recibir, que se apoya en Nacho Méndez. Descarga el de Luanco, atrás. Evoluciones todos los fines de semana, juega Yuka. La pelota para Jordan Carrillo, juega un poquito más en largo para Yuka, que aguanta bien de espaldas la bola de Jordan Carrillo. Por la primera ocasión ha tenido el Real Aviles con ese disparo potentísimo de Ducortina. Mecala izquierdozo, se la queda Nacho Martín, juega para Jordan Carrillo, puede arrancarla, hace falta Ducortina. Continúa la jugada del esporting, le da la potencia, tiene Juan Otero. Balón para Nacho Martín. Este nuevo para Jordan Carrillo, jugando. Por dentro viene a recibir a Alex Lozano, juega Jordan Carrillo, el rechace que vuelva a ser para el esporting. La juega el conjunto rojiblanco. Intentaba ahí Jordan Carrillo, ha forzado el saque de banda. Balón, viene a recibir finalmente Nacho Martín ante Jorge. Bien Nacho Martín, sin perder la pelota, buscando ser vertical, como ahora Nardot juega para Yuka. Yuka que se apoya en banda izquierda para Jordan Carrillo, llega el peligro del esporting. Jordan Carrillo que buscaba, asistía a Nacho Méndez. La pelota para Jordan Carrillo, aguanta. A la altura de la divisoria, buscaba abrir hacia la derecha para Nolcoto. Atento Iván Serrano. Pero eso, Sporting que ahora... Balón del esporting, la tiene Yuka. Yuka buscando de nuevo, tiro. Balón ahí en el interior del área, se la intenta quedar Jordan Carrillo. Lo consigue, pero muy encimado, muy presionado. Y ese lo... Tiro no tenía ningún apoyo, opta por frenarse, por esperar un apoyo. Lo encuentra Jordan Carrillo. Este abre hacia la bendicción para Lozano. Le va a doblar Cote. Ahí va la jugada del esporting. Cote que busca el centro. ¡Chu! Alex Lozano, ese du cortina. El pase que corta Nacho Martín. Puede salir a la contra del esporting. La tiene Jordan Carrillo. Pone a correr a Yuka. Se va a medir con él. Hacerse dueño del partido. Que busca crecer. Que busca... Pues encontrar la velocidad. Como por ejemplo ahora por medio de Juan... Internacional por Montenegro. Bien en el coto para Jordan Carrillo. Sacando la jugada ahora. Rojiblanco. Ha entrado a Lorda. Ha entrado Pedro Orfila, el banquín. Ha entrado también Guram al terreno de juego. Pues esos son los cambios que ha hecho el Real Avilés. En este inicio de la segunda parte. Sin cambio. En el conjunto rojiblanco. Así que vamos a recordar con qué están ahora los dos equipos. En el caso del esporting. Christian Joel en portería. Enol y arriba como futbolista más adelantado está Uros Yurjevic. Está en el banquillo de Rubén Ñáñez. Pablo García. Fran Villalba. Juguando. Por medio de Cote. De nuevo Jordan Carrillo con la bola. Se zafa de la presión de Jorge. Continúa y se apoya. Bien ahora Jordan Carrillo. Por banda izquierda. Por medio de Cote. Cote que buscaba esa pelota para Jordan. Buscando esa pelota para Jordan Carrillo. Aguantando bien el mexicano. Otra falta. Desde el Real Avilés. Balón por tanto. Favorable al conjunto esportinguista. Para Ilbanar. Una nueva jugada de ataque. Ahí la tenemos. A Jordan Carrillo. Se zafa de la presión de hasta dos futbolistas. Bueno el gesto técnico. Apertura hacia la banda diestra para Juan Otero. Le va a doblar ya en Olcoto. Sigue Otero con zancada. Con potencia. Se va a entrenar en el área. Otero la pone para Jordan Carrillo. Octavo Armengol. El forzado. Yo creo que el balón acaba golpeando más en Jordan Carrillo. Que Jordan Carrillo golpeando más al balón. Y no le acabó de salir ese disparo. Con potencia atrapó sin problemas. El portero del Real Avilés atrapó sin problemas. En las bandas rojiblancas para este curso. Que está a puntito de arrancar. Al suelo Jordan Carrillo. Que vuelve a jugar en campo del Real Avilés. Es Jordan Carrillo para Juan Otero. Ahí Nacho Martín. De nuevo para Jordan Carrillo. Recibiendo pasillo interior. Orientando bien hacia el avance. Junto blanquiazul. Bien la presión del Sporting. Que recupera esa pelota. Que es Nacho Martín. Que se la pone en largo tiro. Otra vez atinó el coto. Y la pelota que la despeja finalmente. Carlos Izquierdoz. La tiene Jordan Carrillo. Se va al suelo. No sería la falta en esta ocasión. El colegiado. La bola que es para Kurama. Jordan Carrillo que pedía la falta. En horizontal. Mira. Pues el que está preparado. Mario Contelo. Pues de momento no va a llegar el cambio. O no lo parece. Vamos a ver. Hassan. Y está preparado Esteban Lozano. Pues mira. Vamos a ver. El debut. De Hassan con la camiseta rojiblanca. Ha cedido. Y se marcha Jordan Carrillo. Pues va a pasar el Sporting a jugar con dos puntas. 4-4-2. Con vértigo en las bandas. Con Hassan. Y con Otero. Lo veíamos en la presentación el otro día. Que decía que se podía moldar a cualquiera de las bandas. A jugar también por dentro. Que es cierto. Junto blanquiazul. En el Sporting se ha marchado Jordan Carrillo. Y se ha marchado Alex Lozano. La falta clara. Pues mira. Esteban Lozano. Que acababa de ingresar al terreno del juego. Y que cortaba esa contra. Costándole. La cartulina amarilla. Ese 4-4-2 que vemos ahora dibujado. Conjunto Sportingista. En el que se ha marchado en el Avileses Davo Fernández. Va a ejecutar el largo cote. Buscando balón. Punto de penalti. Y la pelota suelta. Le puede quedar ahí Esteban Lozano. Se va al suelo. Para Carlos Izquierdo. La mete al espacio. Para la carrera de Esteban Lozano. Descarga de primera. Ganó el coto Nacho Martín con la bola. Jugando en profundidad. Para la carrera ahora de Esteban Lozano. Caído hacia la banda diestra. Busca sacar el centro. Fácil. Minutos ya que llevamos de juego. La tina izquierdo. La peina de cabeza. Esteban Lozano. Buscando a Yuka. La toca de cabeza a Geraldino. Buscando llegar a esa pelota. Esteban Lozano. Despejó finalmente. La zaga del Real Madrid. Si va a ser córner. Pues quizás sea la última acción de peligro de este. Saki de esquina. Como dice el colegiado. Que no hay tiempo para más. Señala el final del choque. El colegiado de la contienda. Un partido en que el Sporting ha tenido ocasiones. Especialmente en la segunda.